Me conoces súper, súper bien, tú me viste y te subes a la tierra. Buenos días, mi chica. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos estén muy bien. Que el Señor les bendiga grandemente. La gracia del Señor les acompañe en sus hogares en este momento. Les cuento que hoy es lunes. Hoy es lunes, hoy amanecimos, como dice, como dice el piojito más chiquito de esta casa, que ustedes le preguntan, ¿cómo amaneciste? Rica, sabrosa, deliciosa. Pues hoy amanecimos ricas y sabrosas. Yo, sí, yo me desmaquillé anoche, pero miren, yo no quise coger lucha con mis ojos. ¿Y quién es que está pasando la aspiradora a esta hora? Les cuento, hoy es lunes. Yo tenía que ir hoy para Esperanza. Digo tenía, porque ya no voy. A llevar a la hija de Marioli, que ustedes la vieron aquí. Pero le dije a Stacy que se levante para que vaya con Kino. Entonces, Kino y Stacy van a ir a llevarla, manas, porque yo no puedo. Miren, yo tengo, ¿dónde está mi serum? Aquí está. ¿Dónde está? Ay, chicas, miren el serum que yo tengo aquí. Sí. Quité, dormimos en el cosa porque ya hoy lo quito. Espérense, déjenme buscar mi protector solar. Ahora sí. Yo pensé que era pasando la aspiradora, pero no. Es que ya están vaciando el colchón de aire. Miren, déjenme decirles que ese colchón, para las que quieren comprar un colchón. Ese colchón de Ikea. Ay, no, 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 no. Eso es lo último de los muñequitos, manas. Ya se matan por dormir en él. Déjenme decirle. Para ver cuál es que va a dormir ahí. Buenos días. Buenos días, mi hija. Ponte, ponte de frente. Diga, dale los buenos días, ven. No. Ponte de frente. Ponte de mi moño. Voy a ponerme mi... Ay, Dios mío. Ya yo no estoy recibiendo por Otoli. Cuando esto se me acabe, yo no sé qué voy a hacer, manas. Porque... Ah, pero yo vi que Clarín tiene una. De café. Está puesto café, mi amor. Gracias, papi. Ya yo voy, amor. ¿Quién y yo? Ah, déjenme seguirle contando. ¿Quién y yo vamos a salir ahora? Antes de llevar la niña, tenemos que ir a llevarle la tela al tapicero. Entonces, voy a ir a comprar la tela, se la voy a llevar al tapicero, voy a comprar... Por eso no voy para allá, porque voy a ir a comprar carne para grabar un video y editar el vlog de la noche. No puedo ir a la noche. No puedo ir hoy a ir al gimnasio, que debería. No puedo ir, manas, porque si voy, el día no me alcanza. Tengo muchas cosas que hacer. Papi me dijo que la tardestita, él quiere que arreglemos algo del jardín. Porque hay unas cosas que él iba a hacer, pero se le fue el verano. Es que él, el pobre, trabajando, manas. Por más que él quiere, hay cosas que... Y por más que yo quiera, hay cosas que él no me puede hacer porque no le alcanza el tiempo. Miren, hoy iban a terminar de poner los pisos y es sucio que esté ese vestido. Ay, ay, miren qué lindo que es vestidito. Miren qué bonito. Sí, corto. Para la que me venga apoyando a Stacy, de que yo no puedo andar con cosas cortas. Bueno, no es tan corto. Joder, vieja. Y le decía que hoy iban a poner los pisos, pero Kino tiene que estar ahí. Y lo dejaron para mañana. Y él está desesperado porque él dice que él no quiere que va allí y empiece el trabajo. Yo le dije, la del trabajo estaba parado. Que va allí y empiece el trabajo. Y él va a llevar esta. Esta cartera me llegó de chel. Ay, me encantó. Anoche la usé. Déjame meter esta mascarilla. Esta hay que lavarla. Esta toallita hay que lavarla. Manas, yo tengo un reguero aquí. Chicas, llegamos a la... Llegamos a la tienda de las telas. Ah, tenemos también que comprar una colcha. Esta fue la... Esta fue que se quemó en estos días. ¿No fue esta? Fue en una de las más. Ah, fue en la parte de atrás. Esta el otro día se había quemado. Ya llegamos. Esta la cerraron. Esta era de la tienda Jiménez. Pero esta la cerraron. Esta fue de las primeras tiendas. Bueno, aquí vamos. ¿Eh? ¿Madera? ¿Todavía? No, madera no. Sí, en metal. A mí me gustan aquellas de allá arriba. Estamos esperando. Ya nos bajaron la colcha. Miren las ahí. ¿Cuáles son las? ¿Esa no son las mías? Sí. Ah, sí. ¿Cuáles son las que están? Yo pensé que ya me las damos. Aquellas que están allá arriba. ¿Porque a ti no te gustan estas que van? No, no. El triangulito ese es dorado. La dorada esa. Ajá. ¿Cómo vamos a ver? Miren, hay unas patitas. Pero a quien no le gustan esas. Que son... Son muy finas. Dieciséis. Dieciséis. De... Dime, miren. Miren, esas patas se están usando mucho. Pero a Kino no le gustan esas patas. Esas doradas. Yo le quiero poner la pata dorada. Al nueve. Esa es la dos de cinco. Doscientos veinticinco. Mira esa. Le vamos a poner esa. ¿Esta te gusta más, papi? ¿Tú crees que tiene más fuerza? Tú tienes una cita ahí. Tampoco. Igual en verdad. Tampoco. Tampoco. A mí me quedó más de la tinta. Miren, pátame la tinta. Tampoco. Tampoco. ¿Eh? Miren, pátame la tinta. Sí. Mira, voy a la tinta. ¿Tampoco. Para la altura, mi amor? Sí. Miren, no. ¿Está bien o qué? Está bien. Vamos a ver. Ok. En la de la tela. Wow. Ah, tú viste que no cargas de aquí, ¿no? Chica. Déjenme decirle. Solamente pudimos comprar la colcha aquí. Porque la tela no había la suficiente cantidad. Pero a mí se me quedó la... Cruza, cruza, amor. A mí se me quedó la muestra en la casa. Y ellos me dieron una. Ahora voy a ir a otro sitio. A ver si la consigo. Ahí no cabe, papi. ¿En el maguetín le ponemos un segundo? Sí. Vamos a ponerlo allá atrás. Sí. Vamos a sacarlo. Yo pongo la colcha. Atraveso la vía para allá. Y después lo ponemos de nuevo. Ni te digo ahí. Ah, ok. Pon eso así ahí. Sí. 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 Ahí entra. Bueno. Vamos. La otra se va a poner atrás. Porque llena la parte de atrás. Vamos allá a Tapicentro ahora. A ver si lo conseguimos allá. Chicas, déjenme contarles que ya son las 12 del mediodía. Y todavía nosotros andamos en la calle. Ay, Dios. Ay, Dios. Nosotros dimos tantas vueltas, mana. En una tallore. Ay, sí. Porque aquí, miren, desde un principio pensábamos que la muestra había sido en esta tienda. Fuimos a otra. Sí estaba la tela. La misma que yo elegí. Pero no había suficiente cantidad. Ahí va. Entonces, ¿quién no me dijo? Pues vamos donde fue que la vimos, que pensábamos que había sido aquí. Pero aquí no hace tanta tarjeta. Espérense. Ok, mana. Miren. ¿Qué pasa? Que aquí no hace tanta tarjeta. Lo que hicimos fue ir al banco a buscar el dinero. Porque estábamos seguros que aquí era que estaba la tela que habíamos visto. Y que había muchísima cantidad. Cuando venimos, que le mostramos al muchacho, dicen, no, pero esa tela no es de aquí. Aquí no tenemos esa tela. Miren, chicas. Ay, Dios. Después que hemos mandado muchísimas tiendas. Bueno, muchísimas no. Fuimos ahí de Liza dos veces y a Capicentro. Cuando volvimos para acá. Ay, aquí venimos dos veces. Ahora esta última. Cuando venimos, ahora que fuimos, sacamos el dinero. Porque aquí no hace tanta tarjeta y no andábamos con esa cantidad. Eh... No está la tela. Entonces me puse a ver ahí. Y encontré, ¿por qué? Miren, la tela en la que está tapizado mi mueble, que yo tengo en la casa. Es una tela buenísima. Esa tela, miren lo tiempo que tiene. Yo hasta la he lavado. Yo la detrujo. Nosotros le hemos pasado cepillo, brillo. Cuando hay que lavarla. Es buenísima. Que es el chute grueso. Es un poco más cara que la otra. Porque la otra es a 275. Y esta es a 550. Pero... Eh... Como les digo, déjenme explicarles. La otra es a 275. Pero viene de 60 de ancho. Sin embargo, esta es a 550. Pero viene de 108 de ancho. Que hay que comprar menos cantidad. ¿Me entienden? Entonces... Pero ellos me la bajaron. Me la dejaron a 525. Eh... Yo no encontraba esa misma tela. Que yo... Que yo tengo en el mueble allá. Yo no la encontraba. En el tono en que yo quiero. Que es ese que va ahí. Es un tono como crema. Como hueso. Eh... Y cuando muchachas la encontré. Era un tono más claro. Y después que ya el muchacho me la va a cortar. Me dijo... Yo le dije, pero papi, mira. Ahí no hay nueve yardas. Ah, yo compré más cantidad. Porque voy a tapizar las dos butacas. Yo no la iba a tapizar. Porque yo quería cambiarla. Pero ahora mismito no podemos hacer ese gasto. De comprar unas butacas. Eh... Todo al paso. Vamos a ir por parte. Así que... La butaca van a ser después. Mientras tanto, le vamos a dejar esa que tienen. Entonces... Vamos a grabar mucho. Para comprar las otras. Esto que quiero. Entonces, mana. Eh... Él me dijo, pero no, mira. Ay... Déjame ver. Yo creo que esta es la misma. Y cuando veo esa. Ni yo. Ay, no, espérate. Ese es el color que yo quiero. Ese sí es exacto el color. Vamos directo a llevarle esto. Eh... Sí, sí. Vamos a llevarle eso. Y nos vamos. No, 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 no. Yo no voy a grabar ese video hoy. Chica, yo no le estaba grabando nada. Ahora no sé yo si yo le estaba grabando. Porque se apagó la cámara. Ana. Ustedes me ven así desanimada. Yo me desanimé mucho. Me puse hasta tritona. De verdad que sí. Porque... Miren lo que pasa. Cuando yo tengo que hacer varias cosas. Y... Eh... Yo soy así, mana. Cuando yo... Por ejemplo, yo hoy quería grabar un video de receta. Quería grabar otra cosa. Y no lo hice. Ah, yo me pongo así. Se me van mis ánimos. Como que yo siento que toda la mañana. Mire, ya son las 12 del mediodía. Y... Yo no... No he hecho, no he grabado. No he editado. Porque todo se me fue a buscar la tela. Toda la mañana. Eh... Fue que yo debí de levantarme más temprano. Pero nada. Gloria a Dios. No vamos a dejar que nada nos quite el gozo. Nos quite la paz. Eh... Me voy a poner a editar mis videos. Tengo videos para publicar. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ir a publicar mañana. En el estazón de Mica. Eh... Vamos... Vamos ahora para donde el tapicero. A dejarle esto. Porque... Él estaba esperando esa tela. Para empezar hoy a tapizarme el mueble. Y será mañana. Llevarle las botas acá, ¿verdad? Sí. Bueno, la morita. Chica, llegamos donde el tapicero. Sí, sí. Y... Cuando estaba el miler que hacían el muestro y todo. Y... Ah, yo le he instalado la palta. Está bien el problema. Llevarle el teleto, sí. Papo. Al final yo cambié la tela. Sí, bien, es buena. Porque no... había muy poca de la otra y yo hay dos cosas más que voy a tapizar entonces esta tela fue te acuerdas el mueble que tú me tapizaste a mí todavía está enterito y fue esa misma entonces espérense chica saluda la muchacha hola él es rabioso mana pero la buena gente siempre peleamos papi te voy a mandar las imágenes para que se la mande a él pero que se lo va a mandar ahora mira que lo tiene por por ahí y por aquí no tiene toda la parte de adentro lo tiene por las rayas que eso se está usando muchísimo así entonces yo compré tú me dijiste que comprar porque yo necesito para hacer vídeo yo tengo que tener adiós mi amor sí gracias señor yo tengo que tener el doble compreso cuánto es que tengo que pagar no sé todavía yo lo voy a analizar yo te he visto 5 mil pesos sí pero cuánto tu mamá cobra más de ahí sí yo te voy a cobrar más porque tú quieres la silla ahora que tú quieres no pero ¿cuánto no me puede hacer esto? ah tú eso es lo que estamos hablando ¿eh? ah te decía da la tela da la tela que sobra eso dije yo que eso no es da y sobra sí pero pero la que sobra es una silla chiquita es una silla chiquita es una silla nada más son la tapita es una silla chiquita la que sobra la dejamos porque ahí la silla sí porque es que yo quiero otra butaca fíjate que la tuya yo quiero la butaca de la que tú esa tiene como un cordón tiene como un pabilo tiene ahí ¿cuál? que tú me mostraste aquí ahí ¿la butaca? no es el sofá ¿el sofá? déjame ver sí tiene un pabilo ahí déjame ver ¿el de la muchacha? sí me pone nerviosa pues es que no hay tanta raya que es la tele de raya no no es de elita la tele también tiene afuera no pero que es de elita la tele es de elita y se ve como la raya metida es que la tele de elita es de raya bueno pues yo veo que sí que todos llevan ese pabilo para poder sí porque mira este mira este mira este tú ves mira ese es como yo lo quiero tiene pabilo sí mira tú ves ese es como yo lo quiero liso aquí y las rayas porque tú ya no tienes el pabilo es completo está abajo ajá sí bueno ya mejor sí vete con parocholet sí nunca me trago yo estoy lleno después que lleno cuando tú no venga mañana trae este a mí se me olvidó grabar en el camino salimos para para la esperanza vinimos a traer a Jade a esta Jade la hija de nuestra amiga ¿cómo se llama? también Mayroli oye a ver si tú te acordás va a la mesa mami muy bien vinimos a traerla aquí porque ella se quedó como ustedes saben vamos a ver mira esa era por allá por el frente a la sierra no puede pues bien la viajera se quedó sé que la viajera no viajó ha llegado fíjate ay vinimos a traerla es un chingón ¿qué? es lomo es lomo a ti le traemos la viajera que no quiso viajar a ti le traemos la viajera que no quiso viajar todo bien No, que pasa que no Bueno, ya salimos de aquí Dejamos a Jade Vamos aquí por la ciudad de Esperanza Estamos metidos por aquí No sé si le grabamos la otra vez Cuando estuvimos por aquí No sé si le grabamos esta parte Pero por si acaso Se la estamos grabando de nuevo Esperanza, Esperanza Ahí tenemos el tipo que arregla los televisores Ahí Porque el televisor dañado aquí en Esperanza Traiganlo ahí Popular Moreno se los arregla No es Moreno, ¿qué le llaman? Yo no vi Yo lo vi en Colombia al técnico El Moreno Muy así, ¿no? Muy así, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo que sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!